El enorme gusto de saludar al escritor, músico, animador, conductor televisivo y radial, actor argentino también, ¿por qué no? El señor Alejandro Dolina. Alejandro, Adrián Murano es mi nombre. Estamos con Luis Píndola en el medio del destape. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Alejandro, bueno, está haciendo noticia en estas horas por una definición que no sé por qué parece sorpresiva. Vos tendrás tu interpretación y además te vamos a pedir que la repitas porque hiciste un llamado enfático a elegir, a votar positivamente y hacerlo por Sergio Massa en esta elección con argumentos que a mí me resultan, por supuesto, muy contundentes e interesantes. No, en realidad se trata de dar respuesta a una oyente que me preguntó por qué iba a votar. Claro. Habitualmente nosotros contestamos con evasivas, por más que todo el mundo sabe de qué lado nos acostamos, pero un poco por jorobar y otro poco por no... Alejandro, ¿lo perdimos? Un poco por jorobar, ahí nos quedó parte de la historia. Bueno, ahí estaba contando el propio Alejandro Dolina la razón por la cual a esta hora de noticia, y a mí me sorprendía que fuese noticia porque me sorprendía que sorprendiese que Dolina expresara sus ideas con nitidez, con claridad. Un hombre que aparte se expresa de esa manera, en general, con nitidez y claridad. Alejandro, a ver si te recuperamos ahí. Hola, hola. Ahí está, ahí está. Estabas contando la historia de cómo surgió esta definición. Sí, no sé en qué momento se cortó. Estabas contando que un oyente, y vos un poco para jorobar, digamos, decidiste y ahí quedó. No, no, en general no contestamos a esas preguntas. Un poco para jorobar, un poco para hacernos los misteriosos, cuando todo el mundo sabe de qué lado nos acostamos. Claro, claro. Pero en esta ocasión me pareció que estábamos ante una situación muy peligrosa y que valía la pena esa confidencia. Y efectivamente mencioné una colección incompleta de razones por las cuales convenía no votar a mi ley. Pero bueno, eso es todo. La respuesta dista de ser genial y sin embargo hizo carrera, como tantas tonterías que uno dice. Pero en este caso se trata de verdades de perogruyo a las que todo el mundo puede tener acceso. Yo creo que hablé en primer lugar de gestiones económicas, de la dolarización, de la desaparición del Banco Central, de la reivindicación de los genocidas, de la quita de subsidios, de las consecuencias de esa quita de subsidios, por ejemplo, aumento de los transportes y otros servicios, del peligro de que la política exterior viera a perturbar la producción argentina. Imagínense suspender el comercio con Brasil y con China, que son nuestros principales socios, causaría en las pymes un lío bárbaro cuando los tipos trataron de conseguir sus insumos. No hablé de quizás, o sí, no, no me acuerdo. Bueno, es algo que a mí me parece relevante, que tiene que ver con lo humanístico. Lo humanístico tiene que ver con el amor, con la amistad, con la dulzura, con la empatía, con el cariño que se debe tener por el que sufre, por el otro, por el otro. Se ha puesto de moda el rechazar cualquier ayuda, detestando que a lo mejor el que está pidiendo ayuda, el que pide subsidios, el que pide limosna, el que solicita algo, realmente te está engañando. Y realmente está en esa situación por su propia vagancia o lo que fue. De hecho, esta entronización de la fábula de la cigarra y la hormiga me parece detestable. Me parece detestable. Y esa renuncia a las buenas maneras, que no son solamente una forma de cortesía, sino una forma de piedad, una forma de apiadarse de la condición humana que es trágica en su esencia. Entonces, ¿cómo es trágica? Tratémonos bien. Tratemos de mejorarle la vida al otro en lo que podamos. Y todo se hace con un mercantilismo exacerbado, donde todo es ganar y perder. ¿Por qué voy a dejar que me metan la mano al bolsillo? Esas cosas que tienen los fariseos, que están muy preocupados porque nadie les robe 20 centavos. No creo lo contrario. No estoy dispuesto a que me saquen 20 centavos. A mí me gusta dar y a mí me gusta, les decía recién a unos amigos de TELAN que hablaban conmigo, a mí me gusta muchas veces perder. No a mí, a muchas personas les gusta perder. Me gusta perder porque prefieren que el otro lleve la mejor parte. Porque sienten la satisfacción de dar, de poder desprenderse uno de algo que a otro le produzca mayor bien que a uno mismo. No conocen esa operación, muchachos. No conocen esa operación. Se pierden lo mejor de la vida. No todo es salir ganando. No todo es ser piola y lograr que todo sea para nosotros y nada para él. Bueno, eso es un individualismo exacerbado que no sirve para dividir. No sirve ni siquiera para el propio individualista. Pero para terminar, creo que esta fue la ampliación de la lista. Eso fue todo lo que dije. En consecuencia, humildemente, ¿a quién voy a convocar yo? No, aconsejé a mis amigos queridos que por favor no votaran esa posibilidad. A mí me resultó, Alejandro, muy interesante que la convocatoria fuese a no votar a mi ley, que es un poco lo que han hecho muchos artistas en este tiempo. Lo hablamos con varios, la semana pasada con Rita Cortés y con otros artistas más que participaron de colectivos que hicieron pública esa convocatoria. Porque en un balotaje, en general, el voto decisorio es un voto en contra. Eso desde el punto de vista de la táctica electoral. Y porque además es perfectamente válido elegir lo que uno no quiere. Y vos considerás que ahí puede haber, digamos, un caudal electoral que no se sienta convocado por el candidato que hoy está en contra de mi ley y que es el candidato del oficialismo, pero que nítidamente no quiere lo que propone mi ley. No, claro, claro. No, vos sabés que yo creo que convoqué a votar a Sergio Massa. Claro. Y desde luego, un voto en blanco es una cosa y un voto en Massa es otra. Y a lo mejor se pierde la elección por un tipo que votó en blanco porque no quiso. Porque no quiso y ahí nos quedamos otra vez con las ganas. de escuchar la respuesta completa. Ahí lo reconectamos. Pero es que ese es el punto, ¿eh? El punto es que el voto en blanco puede expresar una posición personal frente a los dos candidatos. Pero en términos colectivos... Ahí está, ahí está. Dice, bueno, para seguir así como estamos, el voto al otro. Claro. Pero bueno, lo que pasa es que el otro es visiblemente peor. Claro. Y el voto en blanco, decías, ahí se interrumpió brevemente la comunicación, Alejandro. El voto en blanco es un voto hedonista en algún punto en este estado de cosas. ¿Un voto? ¿Hedonista? Es un voto individualista para dejarse uno a salvo. Hay mucha gente que se tiene tanto amor que no se tolera ni pequeños gestos de renunciamiento porque dice, no, ¿qué va a decir mi cuñado cuando sepa que he votado a masa? ¿Qué es eso? No, yo no creo que solamente contesto por mí. No soy una persona tan sagrada como para creer que voy a profanar mis sentimientos y mis pensamientos votando a este o a aquel candidato porque no me parecen lo suficientemente sacros tantos como para sufragar por ellos. Pues es que la carrera que hizo tu declaración, que vos decías, bueno, hizo un comentario y hizo carrera. En esa carrera sufriste el bullying, vos, Dolores Fonsi también, porque coincidieron creo temporalmente en el mismo llamado. Al despliegue de brutalidad, lo que se conoce como bullying, ¿no? Al bullying de las redes sociales, de los medios de comunicación. Ese odio, ¿cómo imaginás que se puede expresar si sucediese la tragedia? No, no sé, yo no leí las redes sociales, me entero ahora que sí. No, pero en los medios, ¿eh? En los medios, en los medios del macrismo. No me digas que hicieron referencia también a lo que dije yo. Y sí. Y sí, ¿por qué no se puede decir eso? Pero, Dio, ¿cómo crees que se puede expresar ese odio en caso...? ¿En qué medios, por ejemplo? Bueno, yo lo vi en La Nación Más, por ejemplo. ¿En dónde? En La Nación Más. Bueno, yo lo sabía eso, y huele profundamente, porque yo siempre he tenido, incluso en el mismo momento en que estoy diciendo todo esto, lo estoy haciendo con gran respeto, especialmente por aquellos que van a votar por lo que yo no quiero. Claro. Y siempre con mis mejores maneras, que tienen que ver con la amistad y con el amor. De manera que, lástima que me lo dijiste, porque yo no miro esa cosa, nunca miro las redes, porque sé que está lleno de odio y de encono, qué sé yo, eso no lo puedo saber. Siempre trato de conducirme con la mayor serenidad y tratar de no hacer daño a nadie, y no siempre lo consigo, no siempre lo consigo. Así que para que, lo único que falla, me empiece a pelear con los tipos de La Nación, porque dirán que yo soy un imbécil, y bueno... No, no pretendía eso, no. Simplemente preguntarte cómo crees que ese odio se puede expresar en caso de un resultado negativo. Está dando vuelta esta tensión respecto a que puedan negar lo que hemos hecho. En el caso del resultado negativo es posible, y es que la forma en que ese odio se llega a expresar es justamente motivo de preocupación. Es motivo de preocupación. No es motivo de preocupación de mi parte, ¿no? En qué sé yo, de qué manera, qué sé yo. Si no solamente son las consecuencias políticas y concretas, sino estas. Y si me pregunto a un tipo a quién voy a votar y yo se lo digo, y tengo que aguantar que me hagan burla los tipos de La Nación, bueno, qué sé yo. Me parece demasiado, ¿no? Demasiado, demasiado. Todo está demasiado. Yo diría que se ocuparan de enemigos más importantes que yo, que soy una persona muy respetuosa y muy inofensiva para medios tan poderosos como La Nación o lo que sea, ¿no? Alejandro, ¿de qué va la conversación infinita? Que ya tiene una función agotada y una nueva fecha para el 26 de noviembre en este dueto con Darío Strasdreiber, otro amigo de la casa. Sí, 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 es una conversación. La conversación infinita es un título que hemos robado a Blanchot en un libro. Pero en realidad es una conversación finita, porque era una dilupturación parecida a la de los espectáculos teatrales. Y es una conversación acerca de asuntos filosóficos, de manera que será conducida, obviamente, por Darío Strasdreiber. Y yo diré cosas tales como que tiene razón y así, ¿no? Pero hablaremos acerca de la invisibilidad y la inmunidad que lo invisible produce.